Muchos animales han sido maltratados y abandonados. Han sobrevivido sin tener un hogar. Nunca han recibido cariño, desconocen el amor. A pesar de todo, ellos te dan todo su amor y no te juzgan. Te quieren de manera incondicional y mereces que los trates por igual. Te muestran su apoyo y empatía. Son un apoyo, un refugio. No los compres, no son un juguete. Así que por favor, esta Navidad regala alegría, regala felicidad, pero no los compres. Adopta. Hay muchos animales que necesitan de nuestra ayuda. No comprarlo porque al final y al cabo sacar los animales que tenemos en nuestra ciudad y la verdad que es una cosa importante. Estas Navidades regalan vida. Regala felicidad. Opta por adoptar. Opta por adoptar. Siempre por adoptar. También se podamos agradecer paum develops. Deparando de su residência, digamos o con 아니고 Burger King. Estas Navidad regalan duna manera. Todas hijlas madre. Ev estilo que Dartmouth i a typically de suDEN. Estudio se involucr komen. Y otra manera ya que va a desplegar. National terrenco. шьствие del proceso entrepreneurial internet. Reyes de Scoreografíaoren.